Hola, ¿qué tal? Soy Silvia. Hoy voy a acompañarte durante ese ataque de pánico que estás sintiendo o ataque de ansiedad. Te invito a buscar un espacio tranquilo donde no tengas ningún tipo de distracción. Puedes estar sentada o sentado, o acostado o acostada. Vamos a hacer un viaje a tu interior. Date el permiso de sentir cada una de las emociones que llegan a vos. No te juzgues por sentirlas. Permití que lleguen a vos lentamente. Esto no es nuevo para vos. Reconoce la sensación que estás sintiendo en tu cuerpo. Ubicala. ¿Te está provocando miedo, angustia, nerviosismo? Tómalo con calma. No te va a pasar nada. Es normal que sientas que te falta el aire, que sientas que te ahogás. Presta atención a tu respiración. Cómo se mueve tu pecho al inhalar y cómo se mueve al exhalar. Vas a inhalar profundamente. Y vas a exhalar con fuerza. Inhalamos una vez más. Y exhalamos. Vas sintiendo la calma. Al dirigir la tensión a la ansiedad y observarla desde la ecuanimidad, no solo conseguimos reducir su intensidad, sino que aprendemos a reconocer su efecto en nuestro cuerpo. La ansiedad no aparece o desaparece por propia voluntad. Es muy importante aprender a vivir con ella sin sufrir. Aprender a observarla desde la distancia emocional. De modo que podamos disfrutar de la vida. Cuando pretendemos que se vaya, adquiere más fuerza. En cambio, cuando dejamos que se quede y la observamos sin juzgar y sin intervenir, se reduce considerablemente. Volvemos a inhalar profundamente. Y exhalamos. Y exhalamos. Y exhalamos. Recordá que tus pensamientos no te van a hacer daño. Te invito a cerrar tus ojos. Llena tus pulmones de aire. Toma aire por la nariz. Y sueltalo lentamente por la boca. Volvemos a hacerlo. Sentí como te relajas con cada respiración. Sentí como se nivela poco a poco tu respiración. Ahora vas a llevar tu atención a tus pies. Tensalos muy fuerte. Soltá la tensión muy despacito. Vamos a enfocar la tensión en las piernas. Vas a tensarlas. Y luego, relajarlas lentamente. Vas a llevar tu atención a tu abdomen. Lo vas a tensar. Y ahora, vas a soltarlo muy despacio. Continúa inhalando. Continúa inhalando y exhalando suavemente. Vas a tensar los músculos de tu pecho. Fuerte. Y ahora, vas a ir soltando muy despacito. Dirigir tu atención hacia tus brazos. Y ahora, vas a tensarlos fuerte, fuerte. Y ahora, vas a empezar a soltar esa atención muy lentamente. Cada vez, vas sintiendo más calma y tranquilidad. Ahora, vas a observar primero el ritmo de tu respiración. Sin forzarlo. Puede haber agitación. Fluidez. Es lo mismo. Simplemente observa el ritmo y la velocidad, sin intervenir. Percibí ahora, el leve movimiento que se produce en tu cuerpo, con la entrada y salida del aire. Sentí tu abdomen, como se hincha y se deshincha. Nota tus costillas, como se amplían y se reducen. Nota tu pecho. Percibí cualquier detalle que sientas en ese movimiento que se produce con la entrada y la salida del aire. Te invito a comprobar la duración de cada inhalación y cada exhalación. Comparalas. Observa si una dura más que la otra o si son iguales. Ya nos ocupamos de observar la respiración. Ahora, vamos a centrarnos en algunos detalles del cuerpo. Lleva la atención de tu mente a tu corazón. Quizás notes esos latidos en el pecho o también en la sien. Si son muy leves y no los percibís, nota que no los percibís y esforzate por localizar algún punto de tu cuerpo donde puedas notar los latidos de tu corazón. Si por el contrario son fuertes y lo notas perfectamente, date cuenta de su fuerza. No intervengas. Observa tu corazón. Escuchalo. Deja que suene al ritmo que él considere, sin juzgar. Ya hemos prestado atención al funcionamiento de nuestro corazón y de nuestra respiración. Ahora, vamos a localizar la ansiedad. Ver qué forma tiene. Para eso, vas a tener que esforzarte mentalmente para detectar cualquier señal que te indique que existe ansiedad dentro tuyo. Puede que la sientas en forma de nudo en el estómago o en la garganta, en el pecho, quizás en la cabeza o en varios sitios a la vez. Si es así, recorrelos mentalmente uno a uno, sin juzgar y sin intervenir. Solo observa esa ansiedad. Conocela. Recordá que la ansiedad es una respuesta fisiológica del organismo. Por eso, tu alarma de incendios funciona bien por vos. Dedica unos minutos a afinar la tensión de la mente para localizar dónde está esa alarma y qué forma tiene. Cómo se manifiesta en tu cuerpo. Ahora, vamos a localizar la tensión muscular. Podés localizar algún lugar del cuerpo donde notes tensión muscular o incluso dolor. Tal vez en el cuello, la espalda, la cabeza, los ojos. localizá esos lugares de tu cuerpo donde exista tensión muscular, que es otra forma que tiene la ansiedad de manifestarse. Afina más y más la tensión de tu mente y presta atención a esa tensión. A ese dolor, procurando descubrir cada pequeño matiz, cada pequeño detalle. Si existe tensión en varios lugares, recorrelos mentalmente uno a uno. Ahora, vamos a ubicarnos en tu cabeza. Identifica aquellos pensamientos que te preocupan. Pensá en lo que está acelerando tu corazón. Imagina a cada una de esas preocupaciones o miedos como si fueran cubos. Empezá a cada una de esas preocupaciones. Empezá a formar una torre con ellos. Coloca uno sobre otro y empezá por poner en la base esos pensamientos que más te causan preocupación. Vas a ir construyendo una torre. Hácelo tranquilamente. Ahora, párate al frente de la torre que has construido. Toma aire llenando tus pulmones. Y con toda tu fuerza mental y física, derrumba esa torre mientras exhalas. Se ha desvanecido. Sentís la tranquilidad, la fortaleza y la calma. Todo se ha desvanecido. Las preocupaciones, los miedos. Inhala. 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 Y exhala. Te invito a repetir mentalmente. Estoy a salvo. Estoy bien. Todo está bien. Estás tranquila. Tranquilo. Permitite sentir calma. Si sentís ganas de llorar, podés hacerlo. Estás logrando. Estás logrando que tu cuerpo entre en un estado de tranquilidad, de calma y de paz. Enhala. Llena tus pulmones de oxígeno. Ahora, vas a imaginar que estás frente al mar. Escuchas el sonido de las olas. Estás mirando el amanecer. Mientras el agua llega y toca tus pies suavemente. Vas a inhalar profundamente por la nariz. Y vas a exhalar por la boca. Sentí como el aire te rosa. Te sentís en equilibrio y calma. La sensación de tranquilidad está con vos. Vas a repetir mentalmente. Estoy a salvo. Estoy bien. Todo está bien. Todo está bien. Agradece este momento. Contempla el amanecer en el mar. Permitite sentir la calma. Vamos a volver nuevamente a la respiración. Vamos a volver nuevamente a la respiración. Comproba tu ritmo ahora. Observa la velocidad de tu respiración. Observa si algo ha cambiado desde que empezaste el ejercicio. Si hay diferencia o no las hay. Está bien. No se trata de alterar nada. Sino de observar atentamente y de forma ecuánime. Continúa observando si hay alguna diferencia en tu respiración desde que empezaste el ejercicio hasta ahora. En unos minutos conseguiste observar la ansiedad sin evitarla y sin temerle. La has mirado de frente y la conociste. Cuanto más te familiarices con ella, menos poder ejercerás sobre vos y más capaz serás de controlarla. Lo importante es aprender a disfrutar de la vida, sean cuales sean las circunstancias que atravesemos. Quiero agradecerte de todo corazón que te hayas permitido meditar conmigo hoy. Darte ese espacio para vos. Y bueno, también invitarte a suscribirte a mi canal que es gratis. Podés activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un nuevo video. Darle un like si te gustó y que comentes cómo te sentiste al hacerla. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Namasté. 'm Gracias por ver el video.